Llora Perdido en un sentimiento, tú me tienes atrapado El reloj no está corriendo, estoy sumido en el pasado Me hice adicto de tu cuerpo, de tu sexo y tu pasión Y te juro que con otro no quiero hacer el amor Tú eres mi terno, mi locura y mi aliento Tú mi gran amor Y yo sin ti lo juro no miento, yo no me arrepiento Dame tu calor Dale mami que me muero, yo sin ti me desespero Vivo preso en este dolor Y mátame como tú quieras pero hazlo a tu manera Mami toma ya la decisión Ay, uno más Derek Vinci Te go to writer Él es mi terno, él es mi terno, él es mi terno